Y hola que tal estáis, hoy estamos con un nuevo vídeo Si, vamos a empezar la revancha Chicos, mi madre ha estado practicando durante dos semanas todo el rato Y me ha dicho que estaba preparada para ganar Por eso, estoy super preparada Hoy queríamos hacer un partido Bayern de Múnich contra Juventus Como estáis viendo ahora mismo en la pantalla Cristiano contra Gauceño A ver, a ver, a ver Hoy sí que sí chicos, hoy es el gran día Bueno chicos, pues 3, 2, 1 y misión Acción Ojito al estadio, está soleado en Italia En la Juventus, el partidazo Bayern de Múnich contra Juventus Ahí están, oye Vamos, vamos Calentando motores, claro que sí El saltito Todos ahí caminando, cómo no, están entrando en el estadio Todo el mundo celebrando Todos celebran, ahí está Cristiano Ronaldo Todo el mundo se coloca en sus posiciones Menú de equipazo que tengo chicos ¡Aribala! Ojito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos chicos! ¡Hoy sí que sí! Vale, vale ¡Vamos! Nada, nada ¡Vamos, nos la hemos quitado! ¡Se la hemos quitado! ¡No! ¡Vamos, nos la hemos quitado! ¡Pasa el hueco! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Ah, ahí! ¡Claro que sí! Ahí estamos, pásasela Bien, 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 bien ¡No! ¡Que sirva de algo todas estas semanas entrenando! ¡Vamos! Ha entrenado, eh Casi Se nota que ha mejorado Se nota ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Curre! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Volvete atrás! ¡Volvete atrás! ¡Vamos! ¡Volvete atrás! ¡Volvete atrás! ¡Volvete atrás! ¡Volvete atrás! ¡Va! ¡Buena! ¡Pasa! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, ahí! ¡Albenzor! ¡Ahora! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pera, espera! ¡Ay, que me parecemos! ¡Parecemos a iridos! ¡Ay, Nico! ¿Qué? ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Buena! ¡El diez! ¡El diez se va de todos! ¡Ay, ay! no hay la falla y la falla y la falla vamos vamos juventus arriba hoy hoy vamos a triunfar no 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 triunfa no triunfa como que no corre 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 vamos vamos al medio al medio al medio corre corre al bici defensa ojito como corre ahora al hueco no 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 ah no 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 dato que de un cangón epu ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Pushea! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Ven a la oye! ¡Pushea, pushea! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Ese golito! ¡Ese golito! ¡Fuera defensa! ¡Oh, shit! ¡Vaya falturra! ¡Es un roja! ¡Pero roja así! ¡De mi propia camiseta! ¡Amarilla! ¡Al menos amarilla! ¡Al menos amarilla! ¡La vuelves! ¡Y rojita, eh, mamá! ¡Amarilla! ¡Venga! ¡La próxima rojita! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo mola esto! ¡Cómo mola! ¡Va, va, va! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena defensa! ¡Bueno, yo me pongo toda nerviosa y acelerada, porque esto lo tengo que ganar! ¡Vamos, mis jugadores! ¡Que la fallan todo! ¡Pero si mira que el jugador te defiende! ¡Ya quede con piño! ¡Se va de todos, se va de todos y la falla! ¡Bueno! ¡Paciencia, Nico! ¡Paciencia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Menos mal! Pero estás un poco flojillo, ¿no? Bueno, ya... Ha estado bien, ¿eh, la jugadita? ¡Ahí! ¡Pase, pase, pase! ¡Buah! ¡Goreza! ¡Arriba, arriba! ¡Va, va, va, va! ¡Defiende, defiende! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Ahí te veo! ¡Venga, golazo, golazo! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos, Juventus! ¡Buah! ¡Te he chutado entre medio! ¡Buah! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú solito, tú solito! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Ahí! ¡Oh, con la jugadita! ¡Con la jugadita que era, no, tío! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vale, se ha acabado la primera parte! ¡Se ha acabado! ¡Cero, cero! ¿Esto qué es? Bueno, al menos... Ya. ¡Te ha costado un poco más que la primera, eh! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Se la pasa, se la pasa! ¡Oh! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Esto no ha acabado, Nico. No ha acabado. ¿Cuánto queda? Ah, quedan 30 minutos. ¡Guau! Hay tiempo. ¡Hay que persistir, chicos! ¡Perseverancia! a ver, ha sido muy podra, eh o sea, también le ha pasado por debajo del bracito ¡buena! ¡no, no, no, no! ¡quería un millón! ¡quería un millón! ¡y me ha costado cara! ¡vamos! 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 ¡no, pero ¿cómo se hacía? ¡vamos! ¡golazo! ¡sí! ¡rabios! ¡no! ¡golazo, chicos! ¡qué, empatados, eh! ¡has entrenado, mamá! ¡sí, sí, sí, sí! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡hola! ¡mira, mira, mira! ¡mira, mira, mira! ¡ahora, ahora, ahora! ¡vamos, vamos, vamos! ¿se ha lesionado? ¿en serio ha sido falta? ¿falta? creo que ha sido tú o falta? ¡no, no, mía, mía! ¿tú, mía? ¡se ha sido tuya! ¡má, ya me querías meter falta, eh! ¡no, ves, ha sido tuya! ¿cómo quería? ¿en serio? ¡sí! ¿en serio? ¡sí! ¡hola! ¡vaya, vaya, vaya empujonera! ¡qué no corre el mío! ¡ahora, ahora! ¡no! ¡no! ¡sú, sube! ¡no! ¡sí, sí! ¡ay! ¡no! ¡y sale afuera! ¡quítasela, quítasela! ¡ay! ¡ay, te veo! ¡vamos, vamos! ¡muy bien, muy bien! ¡hola! ¡yo faltito! ¡paso! ¡pase! ¡pase! ¡no! iba a chutar ahí, iba a chutar ya y me ha frenado ¡corre, corre, corre! iba a chutar y iba ahí y ya me ha frenado ¡vamos, vamos! ¡no! 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 ¡en los últimos 10 minutos! ¡no! 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 ¡que se note! ¡que se note! ¡cuando la antena! ¡no! ¡que se note! ¡no! ¡paliza, Nico! ¡paliza! ¡va! ¡va! ¡venga! ¡ah, por ese tercer gol! ¡va! ¡vamos, Juventus! ¡va! ¡no! ¡sí, sí, 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 sí! ¡ah, la he hecho! ¡oh, lololololol! ¡uy! ¡fuelita, fuelita, fuelita! ¡esto ya no se permite! ¡pa! 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 ¡palizón, te voy a meter! ¡pa! ¡palizón! ¡palizón, chicos! ¡joli! ¡es que, es que! ¡ahí podría haber chutao! ¡uh, qué guapo! ¡mira, mira, mira, mira! ¡no, tío, no lo da, Cristiano! ¡mira, mira! ¡el tercero! ¡el tercero! ¡sí, sí! ¡vamos! ¡vamos! ¡casi! ¡vamos! ¡jo, jo, jo! ¡qué, Nico! ¡mola, eh! ¡has mejorado! ¡mira, mira, mira! ¡uy! ¡casi! ¡a ver! Bueno, aún puedes empatar, ¿eh? ¡va, va! ¡vamos! ¡vamos los ánimos! ¡buena! ¿ya? ¿vale? ¿no? ¿vale? 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 ¡ah! ¡que me voy de todas! ¡no! ¡ya venía el 2! ¡no! ¡ya venía el 2! ¡no! ¡para atrás! ¡para atrás! ¿vale? 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 ¡falda! María, en el último minuto ¡sí! ¡qué rico! ¡falizón! ¡buen! ¡dos aún! ¡y ahora vamos a poner el tercero! ¡ya no queda tiempo, chicos! ¡nos han ganado! ¡que ha ganado la forma! ¡he de reconocer que ha estado y ha entrenado mucho! ¡he de reconocer! ¡sá que, mamá, muy bien jugado! ¡me has ganado! Bueno, ha estado muy emocionante, la verdad y bueno, nada, pues vamos a ir cerrando el vídeo y espero que os haya gustado un montón esta paliza que mi madre mía me ha metido, ¿eh? ¡y eso que en solo dos semanas! y casi le meto uno más, ¿eh? y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo ¡sí! ¡y un supermeo abrazo! ¡hasta mañana! ¡tada! ¡sized Micro! ¡se va! ¡hasta mañana! ¡hasta mañana! ¡p Gol Bolsonaro!